no grande solina lapas y acá están en las lapas las lapas precocido el barquillo ceviche mixto hoy nos vamos de aventura hoy nos vamos hoy vamos a ir a sacar mariscos acá estoy con el amigo col valiente de tiempo en la pantalla chica y detrás de mí está juvenal más conocido como camarita boya y por delante va el amigo genaro estamos en la playa calaveritas vamos a hacer ceviche de marisco ceviche mixto y estamos llevando en leña porque abajo no hay leña ahí son los caminos como está la bajada hoy llegamos a la playa de los lobos estamos en playa calaverita creo que tienen hambre quieren pescado una semana de nacido los patillos no conocen a los humanos estos son los zapatos para sacar marisco hechos de malla y acá tenemos las herramientas para sacar a los mariscos lapas solina es así está hecho de cierre de construcción este la más original esta estos son lapas verdaderas no 1 2 3 alcanzaste su palceviche miren estos son las ricas lapas lapas verdaderas no son tolinas lobo recién nacido tiene hambre miren tiene súper hambre no está su mamá por ahí no no ahí no más vas a dormir ya quiere pescado mira acá hay tolinas ¿cuántas? 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 ¿me vas a avisar del agua? ya yo voy a mirar el agua mira mira acá abajo mira hay tres ¿cuántas? a ver si puedo entrar grandes son o no sí sí pero no mi amigo col valiente se mete como lobo ¡ah! uno grande sí este se llama tolina libre rápido cuatro dos dos tolinas sí además son lapas es el primo de la lapa ¿no? sí también lo llaman pataymula ¿no? mira sí va siguiendo buscando después de tiempo con col valiente con col valiente acá ola mediano nunca dar la espalda al mar mirando siempre siempre mirando ya calmado libre mira 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 lo sacaste ¿eh? hay uno más guau jaja vamos 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 agua viene guau venimos venimos mira lo que hay al lado a ver enséñame esos parquillazos esos son los papás sí los papás son las mamás jajaja mire este parquillazo con esto vamos a preparar ceviche y un poco de lapa y barquillo ahí está mira y este es el rojo este es el barquillo blanco y el rojito este es el blanco claro el rojo este es barquillo anaranjado y este es barquillo blanco más grande son los papás ¿no? agua agua la mamá la mamá ¿cuánto has sacado ya? ya más o menos la grapa es 3 kilos estas son las lapas este es barquillo y estas son las lapas la lapas es más rico que la tolina ¿no? bueno esto entra acá al ceviche ¿ah? al ceviche esto entra al ceviche es el rojito ¿no? el rojito y la lapas que entra con esto los pescadores en bote ahí está lo que hemos sacado si medio saco medio saco los ricos maricos tolina lapas barquillo los alitos mira es para el ceviche y acá están las lapas ese de acá es tolina no es lapa tenemos la olla y por acá ya tenemos todo lo que es para hacer el ceviche la canchita limones ají limo el colador lechuga orgánico camote ajinomoto y comino perejil macho cebolla plato cebichero estamos en un desierto donde no hay nada la técnica de pica piedra leña ya está el agua estamos calentando agua para sacar el caparazón de los mariscos al agua un minuto de agua caliente claro y después lo sacamos ya está un tazoncito esos son los barquillos mire así sale mire el color cambio de color porque ya está precocido barquillo tiene el mismo color del camarón para el ceviche sí porque no puede cocer porque hay poca leña acá las lapas está precocido 50% cocinado sí para el ceviche grande y sale fácil antes me gustaba comer este cebito está rico esta es la lapa ya precocido ese de acá es el barquillo ya precocido ahora vamos a picar las lapas ya hemos picado ya hemos picado los barquillos ahora vamos a picar las lapas esta es tolina hemos picado ya ahora vamos a picar las ricas lapas estamos haciendo la canchita precocido ahorita vamos a agregar limón vamos a preparar el rico ceviche estamos preparando ya casi terminando ahí está listo unir ese rocoto de otra unirte y podremos ají limón hola gaviota la leche la leche tienes que moverla rápido como tiene limón ah para que no se corte ah si te demora se corta ah no sabía esa técnica el ceviche de lapa ceviche mixto con tolina barquillo gracias ceviche de la ahí está platazo acá está terminamos de comer el rico ceviche mixto de lapa nos vamos a la casa los zapatos de mayo ayuda bastante para caminar por las rocas pasan 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 llevas no me acudí si llevas para ir si llevas vamos libre libre está tranquilo nada está como resbala si esa parte no me es peligroso pero ya pasamos 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 la pasada ya el lobo no 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 tienes pescado no tienes pescado está bonito no si es un un lobo bebé recién nacido debe tener unos tres días de nacido adiós lobito se queda el lobito ahí su mamá está por ahí subir más fácil pero para bajar tiene que usar el freno un 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 Gracias por ver el video.